Bajarte la pollera no puede pasar a esa trascida No, realmente no Porque todas las cosas que dice Tenti Pebeta son cosas que ya no se usan más De cómo atraparla De cómo atraparla Porque aparte no es a bajarse la pollera es bajársela para no bajar la piel Ya sé, ya sé Bueno, pero la gracia del chiste es que uno asimile a lo que ella acaba Por ahí no decir nada y mirarse ustedes a la pollera Claro O sujetarte A bajarte la pollera La risa loca de Jean-Luc Estuve encantada Espanateada Pa' mí soñar el dulce hechizo de Peggy O mirar a su... ¿Por qué no hacemos un tanto de estudo? Gracias Deliciosas criaturas perfumadas Quedó el beso de sus boquitas pintadas Para que te diga Que los niños... ... ...